muy bien mire que alegría estar con ustedes de nuevo al nombre de inglés corporativo la más cordial bienvenida y cuéntenme tenemos ejercicios de la plataforma cómo vamos por ahí cuéntenme Muy bien, muy bien, muy bien. Lo felicito. Hay que seguirlo. Felicito. A ver, ¿qué más? Y hasta el momento estamos bien con los ejercicios. ¿Tiene algún ejercicio que quiera que hagamos acá? No, estamos bien para el momento. Entonces, ¿quién nos cuenta? Marcela, ¿cómo me le va? ¿O Miguel Montano? ¿Qué nos cuenta? Pues, por mi parte, aquí estamos. A ver, Miguel, cuéntenos. Cuéntenos, Miguel. ¿En qué sección está ya, Miguel? En la capa, señorita. Ok, bueno, gracias. Marcela, ¿nos cuenta? Actualmente voy por cuatro puntos. ¿Cuatro puntos? Miguel, ¿cuatro puntos? Cuatro trece voy yo. Ah, muy bien. Cuatro punto trece voy actualmente. Lo felicito. ¿Tenemos algún ejercicio ahí pendiente? ¿Qué quiere que revisemos? ¿No? No, estamos bien ahorita. Hasta el momento vamos. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Lo felicito. Y hay que seguir, ¿verdad? Vamos a ver, Marcela, que nos cuenta. Sí, ya terminé la sección cinco. Ah, muy bien. Todo, todo. El examen también. Sí. Sí, ya todo. Igual tuve algunos problemas con algunos ejercicios, pero como que lo supe, o sea, busqué y supe como la manera correcta. Muy bien, la felicito. ¿Ya habilitó su certificado? No, todavía no. Es que como no sabía, yo dije, no, mejor me voy a esperar. Sí, le comento. Una vez usted habilita su certificado, ya no va a poder seguir practicando en la plataforma, ¿verdad? Porque pues las notas ya no podrían cambiar. Entonces, sí le recomiendo que usted practique ahorita, usted practique, y a un par de días antes que termine el pódulo, que ya la próxima semana, va a haber sido certificado. Esa es como recomendación. Ok, gracias. Muy bien, estamos muy bien entonces. La felicito. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Antes de que sigamos con nuestra práctica. ¿No? ¿Estamos bien ahí? Vamos a ver. Ok, me alegra mucho. El día de ayer, alguien hacía la consulta del valor de los exámenes. ¿Está aquí la persona que hizo la consulta? Todavía no, ¿verdad? Bueno, pero les comento. Y luego, pues cuando se incorpore la persona, vamos a repetir, ¿verdad? La combinación de las cinco secciones suman o les aportan un 30%. El examen de medio curso es otro 30% y el examen final tiene un valor del 40%. Entonces, pues respondiendo a lo que consultaban el día de ayer, ese sería el valor que les aporta cada uno de los diferentes colores que ustedes ven en el progreso, ¿verdad? En su progreso, en su cuadro de progreso. Ok, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué estábamos viendo ayer? ¿Qué estuvimos practicando? ¿Quién me cuenta? Press and continue. Press and continue. Muy bien, muy bien. Y estuvimos viendo cómo cambiamos los verbos, las reglitas que tenemos para cambiar los verbos a I, N, E. Y estuvimos haciendo una breve práctica de hacer las oraciones afirmativas. Recuerden. A ver, ¿quién me da un ejemplo de una afirmación? De una oración afirmativa, press and continue. ¿Quién me ayuda por acá? I am calling to my mom. Ok, very good. I am calling my mom. Very good. Very good. A ver, ¿otra? No, una que no esté acá. Estas son las mías. A ver, cuénteme. Y aquí teníamos, ¿verdad? Los ejemplos que vimos ayer. They are celebrating. I am cleaning. ¿Verdad? Everyone is studying. Very good. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos a ir a hacer una práctica en este momento, ¿verdad? Ya ayer vimos la teoría. Vamos a la práctica. Y tenemos este cuadrito de acá, que no terminamos el día de ayer. Tenemos acá, mire, what is going on? Lo que usted va a hacer es que va a llenar acá, a completar acá, con la combinación. Verbo to be, de acuerdo a este sujeto. Y luego el verbo, que está en paréntesis, con su forma ing. Ahora, como acá está en infinitivo, por eso en paréntesis dice to watch. O dice to do, to have. Pero cuando usted lo conjuga, ¿verdad? Usted ya cambia y se olvida de la preposición to. Entonces sería, hagámoslo juntos. I. I. I am. I am watching. Watching. Television. Television. Muy bien. Aquí no entra tú, ¿verdad? I am watching television. Hagamos el número dos. Jack. Jack. Is. Doing. Is. His. His. Homework. Nice. Homework. Very good. Muy bien. Y así vamos a continuar. Solo les quiero aclarar en el número siete. The shopkeeper. Shopkeeper es la persona encargada de una tienda o de un almacén. Parcel es un paquete. Y tie funciona igual que water. Water como noun es el líquido que ingerimos. Water como action word es regar. Entonces tie como noun es corbata, pero tie como acción es atar, amarrar. Y la forma en ing de tie es tie-in, tambia. Por eso se las he puesto acá, ¿ok? Entonces sería, el encargado del almacén está atando un paquete. Eso es lo que van a formar ustedes. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Ok. ¿Ya tenemos la fotito? Yes. Yes. Very good. Nice, nice. Vámonos a practicar entonces. Good, good. Vamos a ver. Nos vamos a reunir en grupos de tres o cuatro personas. ¿Ok? Please click on join. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Please click on join. Very good. Ok, Arturo. ¿Me confirma si ha recibido la invitación? Veamos. ¿Marielos? ¿Está por ahí Marielos? ¿No? Sí. Ok. ¿Carlita? Sí. ¿Yes? ¿Mercedes? Sí. Sí, ¿verdad? Y Joel, el micrófono, porfa. Hola. Muy bien. Ahí estamos. Empecemos. Ya lo quito. Sí. Ok. ¿Aprendiste? Sí, ya veo. Good night, Gar. Good evening. Good evening. Acuérdate que good night para decir adiós. Good evening. Yes, yes, yes. Good evening. Good evening. Good evening, Gar. Ok. Yo no estuve en la clase de ayer, no sé si alguien más o menos me podría explicar un poco lo que vieron. Yo tampoco estuve en clase, solo nos queda la compañera. Este, estuvimos viendo las, yo me pierdo un poco, pero había que agregarle el ING a los, al verbo, a los verbos para hacer cambiarlos, por ejemplo, comer, el verbo comer, comiendo. Tiempo progresivo. Exacto, sí. Entonces, este, si quieren, voy a ver si les puedo compartir las, las imágenes que nos dieron para que vayan más o menos entendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Ahora, solo hace falta una cosita, y es que esta estructura usted la ocupa combinando el verbo tuvi con un verbo en ING. Entonces, el verbo tuvi va conjugado de acuerdo al sujeto, y luego continúa el verbo con ING, ¿verdad? Y lo ocupa justamente, ¿verdad? Para expresar algo que está sucediendo cuando usted está hablando, o es una situación temporal, no es permanente. ¿Ok? Muy bien. Ahorita se las compartí ahí en el grupo para que las vean. Ok, gracias. Ahorita se las compartí ahí en el grupo para que las vean. Perdón, 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 perdón. Eso es bien. Sí, disculpe. Eso es bien. El hairdresser es, ¿verdad? Es corto. Corín. Es corto. Es corto. Es corto. Teresa es hired. Sí, Teresa es here. Good. Here. Yes, here, here. Here. Hair. It's good. The shopkeeper. The shopkeeper. The shopkeeper. The shopkeeper. Is there? Tipping. Tying. 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 A parcel. A parcel. Yes, very good. Okay. Harddresser. The hairdresser. Hairdresser. Art. Es art. No, art. Is. Is. Porque solo es uno. The hairdresser. Is. Is. Cutting con doble T. Sí. Porque solamente es cut. Un sonido. Consonante vocal. Consonante. Cutting. Una, una consulta. En la cinco, en la cinco tenemos, Paul is coming at here. No. ¿Por qué le puso at? ¿Por qué? No. He's coming here. Paul is coming here. Solo coming here. Coming here. Coming here. Yes. He's coming here. Okay. Nice. Okay. Come here. Yes. Vamos a borrarlo. Okay. Muy bien. I am sitting on a comfortable chair. On a comfortable chair. Comfortable. 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 Okay. Comfortable. Comfortable chair. Okay. La otra seria. We are feeling cold. We are feeling cold. ok la otra they are listening to the radio el siguiente el nueve te pas is it's too long to come yes to come we are living we are living in this house in this house in here primero los estamos escribiendo y para después claro cómo repetirlas muy bien muy bien next el once sería here ok la otra sería the hairdresser is cutting their Teresa Teresa's hair yes very good la otra the shopkeeper is tying a parcel and the next sería i am writing a letter to my friend ok the bus is taking too long to come ok we are living in this house it is getting hot in here mark and Anna are skipping the rope are skipping the rope ok the dog is running fast ok i am sitting comfortable share comfortable comfortable share we are feeling cold they are listening to the radio the driver is pushing is pushing the car max is waving goodbye waving waving goodbye yes waving waving yes this is the action waving ok super nice finish right waving waving i have a question yes yes henry waving es despedirse waving es hacer este movimiento waving ya sea saludando o despidiéndose pero se refiere al movimiento este wave a ver wave como así como lo que nos por ejemplo tenemos miren water puede ser como un nombre puede ser el agua verdad que herimos como una acción es regar a ver tie aquí en la número 7 me parece tie como un nombre es corbata y como una acción es atar wave como un nombre es como las olas del mar por ejemplo así esto es wave y como una acción es hacer este movimiento que usted lo puede ocupar para saludar o para despedirse verdad ok ok muy bien ok vámonos vámonos very good very good we're coming back now nice nice yes you finished the practice right very good super nice vamos a continuar vamos a continuar vamos a ver en este momento yo lo voy a cambiar de grupos y lo que vamos a hacer es use your imagination I need you to think about your brother your sister about a friend about a colleague piensen en la gente que conoce y van a empezar a contarse por ejemplo my brother is watching television ok my sister is cooking the dinner aunque no sea cierto pero usted usa la imaginación y usted usa el presente continuo que ese es el objetivo en este momento entonces pensamos nos acordamos de personas que conocemos y empezamos a decir lo que están haciendo my friend is playing soccer my daughter is writing a letter ¿verdad? entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento los envío a los breakout rooms con personas diferentes y vamos a crear oraciones originales ¿verdad? vamos con oraciones de personas que conocemos usando los verbos que conocemos ok please click on join vamos de nuevo a practicar en grupos diferentes please click on join click on join very good very good gladys ¿miguel? please click on join ¿hola? ¿le llegó la invitación? no creo que me salió vamos a ver yo la ahorita yo se la envío de nuevo con mucho gusto vamos a ver acá estaba sí veamos si ya le llegó ¡Marco! ¡Marco! ¡qué bueno verlo Marco bienvenido el micrófono ahí está ah bueno sí es que se llenó el cupo de la reunión que iba a tener ah ok ya no pude ya no cuenta me alegra me alegra mucho que esté por acá estamos haciendo la práctica de lo que hicimos ayer el presente continuo ahorita los acabo de enviar a los breakout rooms para que digan oraciones por ejemplo my brother is watching television my sister is cooking dinner vamos a combinar verbo to be y el verbo en ing oraciones originales aunque sean imaginarias ¿verdad? ok le pido una invitación en este momento oye para que sea a usted ahí estamos ahí nos agarramos o le damos de las que están aquí ¿cuáles palabras no perdon? este es solo my son is studying in the bedroom ok my son is studying in the bedroom very good very good are we practicing estamos practicando jimmy arturo miguel estamos practicando si los verbos las oraciones si si ok y arturo está por acá si solo que le escucho entrecortado tengo como interferencia ah ok entiendo miguel montano si está por acá si nos escucha creo que alguien iba a poner los verbos ah ok quien la iba a proyectar jimmy usted la iba a proyectar si ahorita lo estoy ok ok muchas gracias esta es la pantalla donde están algunos ejemplos ok es una buena idea oh my example is my father is walking con mi mamá ok la segunda es I am visiting my friends yo estoy visitando a mis amigos in the house yes yeah hello hola hola carlita sus oraciones ya la dije estaba esperando a mis compañeritos oh ok se puede my daughter is sleeping yes of course mire que bueno my daughter is sleeping nice very good ok continue my dog is relaxing in the house very good great it's me or a picture picture I'm painting a picture a picture a picture a picture 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 yes picture ok pero repíteme esa oración I I am I am I am I am painting a picture ok 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 I am working in the house nice mis tías leen su libro entonces tendría que ser my aunts are reading es que vaya aun aun sin la S al final mi tía mi tía mi aunts lo dijo ajá mi aunts is reading his book is the book reading the book no is reading his book o sea está leyendo su libro hair book hair book hair book pero antes de que siga vamos a hacer aquí una breve pausa ok vamos a ver vamos a hacer la diferencia entre pronunciar hormiga vamos a ver acá esto es hormiga ant a ver repitamos ant 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 la ant la ant la ant la ant la ant la ant ahí está pero usted lo ha dicho y aquí empezamos con ant 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 can you please repeat ant 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 esto es hormiga ahora vámonos con la tía vamos a ver bont 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 ok aquí está mire ant ant ok ant aquí es que le estaba pronunciando mal decir ant si entonces para que para que hagamos la diferencia entre las dos verdad que es fácil confundirse pero importante que vean la diferencia ok muy bien sigan por favor no los interrumpo más thank you ok puede ser eso quería decir eso quería decir ok mi aunt es reading her reading her book mi brother me Otra cosa, my brother. Veamos, ¿cuál puede ser? Dale, dale, dale. Mi sister, my sister collecting in the home. Ok, my sister is collecting, verbo to be. My sister is collecting. Yes, good. Dígame, Arturo. También se puede usar el sujeto sin el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, she is learning book. Sí, perfecto. Lo único que tenga el cuidado no usar ambos, ¿verdad? O usa el nombre o usa el pronombre. Claro que sí. She is y usted continúa. Muy bien. Entonces, también vamos a decir, she is el nombre. She is el nombre. Sí. She is y usted continúa la oración. Ok, ok. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Vas tú al trabajo? No, no, no suena así. Es como, tú estás trabajando. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Estás trabajando? Pero lo que pasa es que eso es pregunta. Ajá. Hagamos la oración de la acción. Hagamos la oración. Y, I am, I am, go, walking. Ok. O usa, ok, o usa, go, o usa walk. Wait, ajá, o, go. I walk. I am walking. I walk, I walk, I walk, I walk, go, my walk. No, ya no dice go. I am walking, voy caminando. I am walking to my work. I am walking to my work. Muy bien, muy bien. Ajá. Very good. Ok. La suya. I am baking bread. Nice, very good. I am baking pizza. I am baking bread. Very good, very good. Ajá, continue. Bye, alumno. I use, voy yo, I'm using a bus. I am. I am using a bus. A bus, el bus. Bus, sí. Ok, I am, I am, digamos, I am traveling by bus. I am traveling by bus. By bus. By bus. By bus. Muy bien. De él, de ella. Es propiedad de ella, algo así. Ok, teacher. Diga. Ayúdenme. Ayúdenme, porque estoy confundiendo a los compañeros. A ver. Quería decirle yo, este, que, pues, your husband is washing the car. No sé si es correcto. Washing the car. Sí, pero sería your husband. Sería, no, your husband, posesivo. Your husband is washing, washing, no watching, porque watching es television. Washing the car. Washing the car. Your, your husband. Oh, your. Y si le dice, por ejemplo, si usted le dice a Marielos del esposo de ella, ¿verdad? Your husband. Pero si usted le dice a Mercedes del esposo de Marielos, entonces le dice, her husband. Porque está hablando del esposo de ella. Si vemos la diferencia. O sea, iniciaría, entonces, decir, her husband. Yes. Washing. Is washing. Ah, is washing the car. Yes, good, very good. Teacher, una pregunta. Diga, sí, querida. Se me vino a la mente una oración y conozco la palabra, pero no sé cómo se pronuncia. My neighbor is painting his house. Yes. Vecino. My neighbor. Sí, claro que sí. Así se pronuncia. Así se pronuncia. My neighbor is painting his house, ¿verdad? Sí. Vamos a ver acá. Neighbor. Se los mandé al chat. Neighbor. Y ese vecino o vecina. Vecino o vecina, claro que sí. Sí. Usted lo pluraliza con ese, pero es igual. Ok, muy bien. ¿Terminamos? Yes. Yes. Vámonos entonces. Vamos a hacer otra práctica. Muy bien. Thank you. Ya, estamos acá, mire. We're coming back. Very good, very good. Very good. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Estábamos practicando las oraciones afirmativas. Ahora, vamos a ver. Mire qué sucede cuando queremos hacer una oración negativa. ¿Qué es lo que sucede? Únicamente insertamos la partícula not en medio de los dos verbos. Y entonces tenemos, they are working today. That's positive. Ahora, en medio de los dos verbos, they are not working today. Si usted quiere contrastar, dice, they aren't working today. Veamos acá, mire. La última. She is taking a math class. Y luego nos vamos con la negativa. She is not taking a math class. Or she isn't taking a math class. ¿Verdad? Ahora, vamos acá. Lo único que hace usted es agregarle not después del verbo to be by. They are not working today. She is not taking a math class. ¿Estamos bien hasta acá? Yes? Yes. Okay, muy bien. Ahora, vamos a hacer un par de ejemplos juntos. Y luego me lo llevo a practicar. Vamos a ver. Si yo le digo la afirmativa, and you tell me the negative one. I am watching television. I am not watching television. Beautiful. Very good. Okay. Jack is doing his homework. Jack is not doing his homework. Very good. Usted dice, is not, or isn't. ¿Verdad? Cualquiera de las dos. Muy bien. Andrea and Rita are having fun. Andrea and Rita are not having fun. Very good. Arnold or Arendt having fun. Very good. Okay. Richard is walking to school. Cualquiera de las dos. Agüita. Richard. Richard. Estamos en las cuatro, ¿verdad? Richard. Richard is walking to school. He's not walking. He's not walking to school. He's not walking. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Le voy a explicar entonces. Sí, ya está. Ya veo que sí. ¿Verdad? Vamos a hacer esta práctica entonces. Miren. Necesito que tomen la imagen esta. Y acá tenemos los no. Vamos con. Tenemos the cat. Tenemos the birds. Tenemos a Paul. The grandfather. The grandmother. Mrs. Green. Mr. Green. Tenemos a Simon. A Mike. The girls. Y tenemos the dogs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un combinado acá. Miren. En primer lugar, vamos a decir una oración afirmativa que es cierta. Por ejemplo, the grandmother is drinking coffee. Eso es cierto. Y vamos a decir una negativa que también es cierta. The grandmother isn't cooking. Porque ella no está cocinando. Ella está tomando café. Entonces, the grandmother is drinking coffee. The grandmother isn't cooking. ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Y lo mismo vamos a hacer con todos los demás. Afirmativa que sea cierta. Negativa que sea cierta. No les estoy pidiendo que digan, por ejemplo. Afirmativa y negativa. Ajá. No les digo que digan, Paul is watering the plants. Paul isn't watering the plants. No es la misma afirmativa negativa. Es algo cierto. Ok. ¿Ready? ¿Yes? ¿Ready? Ok. Let's go. Let's practice. Ahora sí lo voy a cambiar de grupo hoy. Vamos a ver. Muy bien. Dos o tres participantes. That's enough. Yes. Please click on join. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Very good. Very good. Muy bien. Vamos. Henry, Mirna, Mercedes, Jimmy. Jimmy. Jimmy, please click on join. ¿Me confirma, Jimmy, si ha recibido la invitación? Si no, yo se la envío de nuevo. Vamos entonces acá. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Watering. 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 Good. Watering. Okay. Thanks. Okay. Entonces sería, Paul is watering in the plant. The plants. Or the garden. The plants. The plants. Okay. O se podría ser, Paul is watering in the flowers. Yes. The flowers. Ajá. Sería más. Idónico. Okay. Okay. Y la negativa. Y la negativa sería, Paul is watering flowers. The flowers. Good. Okay. Okay. Mr. Green is reading the paper news. The newspaper. Newspaper. Very good. Mr. Green is reading the newspaper. Very good. And Mr. Green isn't drinking a coffee. Nice. Very good. It's good. That will happen. NoIMO. Also, find out. Hello. Hello. Yes? Okay. I'm cleaning the mirror. Okay. Ok, ok. It's not playing. It's not playing. In the window. Ok. In the window. Mike is not playing with the window. With the window. The other thing was... The girls, let's say, for their actions, right? I take the cat, the cat, the paul, and the pato. Y de ahí las niñas... ¿Están las haciendo yo? Entonces yo hago tres. Voy a hacer a los patos, al... No, perdón, a paul, al gato y al... Y la otra es... The grandfather is not drinking cofu. Yes? Yes. Diego? Diego? Ok. Una podría ser... Mike... Is cleaning... The mirror. Mike isn't... Mike isn't... Mike isn't... Mike isn't playing to the girl. Playing with the girls. Ok, good. With the girl, with the girl. With the girl. Yes. Aaron... Swimming. Ok. Ok. What do you know? My grandmother... My grandmother... Is... Drinking... The girl... No positiva. The girl... The girl... Is... Playing... The girl... Playing... A ver... Lo dijo en singular o en plural? The girl... O dijo... The girls... The girls... The girls... The girls... En plural. Are... Are... Porque son ellas. They... Are... The girls... Are... Playing... They are... Yes, very good. Are playing. Good. Pruebo yo. Ok. The girl... The girl... The girl... No playing. Y el verbo to be? The girls... The girls... The girls... Not... Are not... Are not... Are not... Playing. Good. Ok. La otra es... Mr. Green... Is... Reading... The newspaper. Beautiful. Yes. Good. Yes. Prova Jimmy... O... A ver... Cuál podría ser... Yes? Climbing... Eh... Del gatito... Están hablando... Yes. It's climbing... Climbing... Acá se los envío... Por el chat... Climbing... The girls... Playing... With their dolls... Yes. The girls... Are... Playing... With their dolls... Beautiful. Yes. Eh... Her... Father... Simon... Simon... Is not... Ok... Ah, perdón... Simon... Is not... Eh... Washing the girls... Ok... Simon is dancing... Simon is dancing... Ok... Si... Ok... Va Romeo... Eh... Ya se fue la ticha... No... No... El... Eh... No... El verbo... Como... Subir... Trepar... El gato... Climb... Se lo envío... Climbing... Se lo envío... Ok... Climbing... Ahí está... Fíjese que me lo traduce mi computadora... Solo dice... Alpinismo... No... Ok... C... L... I... M... B... I... G... Climb... Climb... Muy bien... Climb... Climb... Climbing... 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 Yes... The cat is climbing... The cat... Is climbing... To the tree... Solamente, the tree. It's climbing the tree. The tree. The tree. Muy bien. The cat is not running in the yard. Nice. Very good. Good, good. ¿Quién nos falta acá? Mirna. Hello. Okay, go ahead. Mrs. Green is listening to music. ¿Y el verbo to be? Listening. Mrs. Green is? Yes. Mrs. Green is listening to music. To music. Very good. Okay. Ahora la en negativa. Sí. Mrs. Green is watching. No. Mrs. Green is not watching TV. Nice. Very good. Mrs. Green is not watching TV. Mrs. Green is not baking a pizza. Nice, nice. Very good. Muy bien. Bueno, me lo llevo hoy. Vámonos, vámonos. Vámonos. Rápido, ¿verdad? Sí. Ahora vamos. Running, running, running. Yeah, running. Very good, very good, very good. Nice, nice. Very nice. Practice. Aplausos for you. That was great. Very good. It is your like. Very good. Thanks. Super nice. Mire, qué belleza. Hemos terminado la sección cuatro. En esta semana, los felicito. Hemos avanzado mucho. Ahora, les quiero recordar que es bien importante. Si todavía no vamos al día con la plataforma, necesitamos avanzar. La próxima semana estamos ya concluyendo. Nos quedan cuatro videoconferencias y en la última exploramos el examen final y terminó. Entonces, no permitamos que se nos acumulen tantos contenidos. Ya a esta altura, usted debería de haber concluido secciones uno, dos, tres, examen de medio curso y la sección cuatro. Para este fin de semana, iniciar la sección cinco, que es la que vamos a cubrir la próxima semana. Entonces, los invito a que trabajemos en la plataforma. Avance, avance, avance. Lo más que pueda avance. Dígame. Tal vez hay tiempo. Un ejercicio de la 5.10. Con mucho gusto. Vámonos. 5.10. ¿Qué me le pasó en la 5.10? De completar. Me pregunta qué está haciendo, supuestamente, qué está desayunando. Ah, veamos acá. Es quién, ¿verdad? ¿Quién está desayunando? Veamos, veamos. 5.10. Sí, ahorita veamos. Literal, 3. Ok. Vamos a ver acá. Sí. Esta. Vamos a ampliar aquí la imagen y nos vamos con, a ver, las dos imágenes que tienen algo de comer son esta, su entom y miren la hora, 7 de la mañana. Y esta, James and Anne, que es noon, o sea, a las 12 del mediodía. El mediodía. Estamos hablando del desayuno, es acá, ¿verdad? Entonces, su entom. Entonces, su entom. De las 7. Sí. Su entom. Me dijo que era la 3, ¿verdad? Ajá, correcto. Solo nos dice, what, having breakfast. Who is having breakfast. Muy bien. Su entom. Sí, exactamente. Su entom are having breakfast. ¿Estamos bien acá? ¿O la tiene diferente usted? Coméntenos. Pues, creo que sí. ¿Será algún doble espacio? Veamos cuáles son las opciones. Mire, yo le muestro. Con mucho gusto. Acá está. Podría ser, su entom, con mayúscula ambos, are having breakfast sin el punto. Su entom are having breakfast con el punto. O su entom are having breakfast todos mayúsculas. Cualquiera de estas tres, se las podría reconocer la plataforma. Su entom. Ok. ¿Estamos bien? Fico aquí entonces. Ok, muy bien. Nos deja saber. Gracias. Ok, muy bien. Ok, dígame. Sí, solamente quería preguntarle si me puede pasar o cómo puede encontrar la clase de ayer en YouTube. Es que no estuve. Ah, cómo no. Con mucho gusto. ¿Le comparto el link en el grupo? Sí, es en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Oscar? Ah, yo voy en la... ¿Oscar? Hola. ¿Está en el grupo de WhatsApp? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, yo le voy a compartir el link como es hoy. Excelente, gracias. Ok, muy bien. A trabajar en la plataforma, señores. Esa es la tarea, ¿ok? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Have a good night. Bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye.